Solo Alan y Jorge Cuba sabe que sabe Cuba y que le produce tanto pánico a Alan García que lo lleva a salir como un loco a meterse a una embajada sin tener la garantía de que le van a dar el asilo pero finalmente lo más grave para Alan García, aparte de lo que puedan decir todos aquellos a los que él llamó ratas, ratas que habían estado robando supuestamente a sus espaldas y que ya le perdieron el miedo y ya le perdieron el respeto y que no están dispuestos a sacrificar los próximos 8, 10, 12 años o 15 años de sus vidas en la cárcel por actos que no solo los comprometen a ellos y de los que finalmente fueron piezas menores, el problema para Alan García es que trató de fugar trató de irse del país, es decir, si la prisión preventiva fuera una rifa Alan García se compró todos los boletos, todos los boletos, es decir, se ha ganado el premio mayor de la prisión preventiva porque estando con impedimento de salida del país cruzó la frontera virtual que significa meterse en una embajada que es un territorio digamos formalmente diferente al peruano y en segundo lugar porque la sola solicitud de asilo político implica la voluntad de tratar de evadir a la justicia y cuando le dicen usted no merece el asilo porque usted tiene problemas con la justicia común simplemente la conclusión es simple, el expresidente García trató de fugar y eso implica un grave peligro para los procesos que tiene que enfrentar, un riesgo para el proceso, por lo tanto sería absolutamente legítimo que hoy José Domingo Pérez le pida a Richard Concepción Carguancho a la prisión preventiva para Alan García y nadie podría decir que es legítimo porque se trató de escapar.